Ser más ecológico. Desde hace unos meses hemos instalado perlizadores de agua en cada uno de nuestros grifos y mangueras. Con ellos se puede ahorrar hasta un 75% del consumo. Con lo que a los es fácil y económico. Dejadme cosa una demostración. Esto es ser respetuoso. Esto es ser responsable. Esto es Green Commerce. Green Commerce. El compromiso del pequeño comercio con el medio ambiente. ¿Quieres el sello Green Commerce para tu negocio? Ven a vernos. Green Commerce.